Bueno amigos de la tinta, vamos a presentaros una solución mucho más cómoda, más actual, está teniendo mucha demanda en el mundo del tatuaje y son hora. El caso es que es una toallita realmente para limpiar el tatuaje. Es muy cómoda, la verdad es que sobre todo a la gente lo que le gusta muchísimo es la solución de tan sencilla como podéis comprobar. Bueno, ahora es muy cómodo, como podéis comprobar realmente, es un dispensador muy cómodo, una solución la han hecho muy bien la verdad de la forma cónica realmente porque deja una toallita básicamente muy guay y luego por otro lado cuando terminamos podemos volver a taparla para que no haya una contaminación por ejemplo por el estudio. Y queda muy bien de cara a la presentación. Hablar de esta toalla, esta toalla es 100% celulosa, es ecológica realmente. Lo que consigues con esto es que al cabo de muy poco que realmente absorbe todo el tema de líquidos, enseguida se vuelven pelotillas, hay que estar cambiando constantemente. Esto no, estos son tipo papeles 100% celulosa, los cuales que absorben muchísimo más que un papel normal. Bien dispensadores de 100%, esto te duraría supuestamente bastante, depende de lo que tú empapes realmente, porque hay gente que no durará más, gente que no durará menos, pero supuestamente sí es duradero. No es un producto caro además para hacer 100 dispensadores, ya que pensad que otros productos, viniendo igual cantidad, valen bastante más caros. O sea, su precio, calidad-precio está muy interesante. Y simplemente eso, el papel de hora es muy interesante porque es resistente, mucho más resistente de lo normal que un papel normal, de hecho cuesta más romperlo, ¿vale? De lo normal, es mucho más absorbente, con una gran calidad y sin perforaciones. Entonces es más versátil realmente, sobre todo a la hora del tatuaje también es más suave, también, pensad que el papel normal hace pelotillas también y raspa más. Este papel, aparte de durar más porque absorbe mucho más, no deja esas pelotillas, el residuo realmente en la piel. Sobre todo su forma de dispensador es súper original, como podéis comprobar, ya ves, lo tienes en el estudio, lo destapas y simplemente tiras. Muy cómodo, muy cómodo. Muy cómodo, ingenioso, ¿no? El sistema de dosificación, voy a poner y lo único que quedaría abiertito simplemente sería esto, porque me paso yo a abrirlo simplemente, esto lo puedes tener un poquito más arriba. Muy cómodo, muy cómodo. Ahora, una solución diferente. ¡Gracias!